La vida es demasiado corta para perder el tiempo, odiando a alguien. La persona más importante en tu vida es la que accedió a compartir la suya contigo. Nadie está a cargo de tu felicidad, excepto tú. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Pero la segunda depende de ti y de nadie más. Cuando se trata de hacer lo que te gusta en la vida, no aceptes un no por respuesta. Lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Tus hijos solo tienen una infancia. Hazla inolvidable. Cuando tengas dudas, da el siguiente pequeño paso. Haz las paces con tu pasado para que no te perjudique en el presente. No tienes que ganar todas las discusiones. Acepta estar en desacuerdo. Sal a la calle todos los días. Los milagros esperan en todas partes. Por muy buena o mala que sea una situación, cambiará. La juventud es solo una etapa más de una vida larga. Cuídate. Los celos destruyen las relaciones. El trabajo que ames no siempre será el mejor. Si tienes un sueño que parece imposible, inténtalo de todos modos. Tus sueños parecerán más imposibles a medida que envejeces. No compares tu vida con la de los demás. No tienes ni idea de lo que significa su viaje. Si una relación debería ser secreta, no deberías estar en ella. Puedes superar cualquier cosa si te mantienes en el presente. No te aferres a los objetos materiales. Mantener los pies en la tierra te ayudará a relajarte. Si todos arrojamos nuestros problemas en una pila y viéramos los de los demás, retomaremos los nuestros. Está bien que tus hijos te vean llorar. La vida es demasiado corta para largas fiestas de compasión. Dedícate a vivir o dedícate a morir. Cree en los milagros. Un escritor escribe. Si quieres ser escritor, escribe. Tu trabajo no se ocupará de ti cuando estés enfermo. Tus amigos lo harán. Mantén el contacto. Ve el tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo al tiempo. Quema las velas. Usa las sábanas bonitas. Luce la lencería de lujo. No lo dejes para una ocasión especial. Hoy es especial. Perdona a todo el mundo. Prepárate, y luego sigue corriendo. ¿Qué enmarca cada supuesto fracaso con estas palabras? ¿Dentro de cinco años, importaría esto? Deshazte de todo aquello que no sea útil, bello o alegre. Los verdaderos amigos siempre están cuando los necesitas. Disfruta de los niños. Disfruta de los niños. Crecen demasiado rápido. Nadie muere deseando haber pasado más horas en el trabajo. Come saludable y ejército. No tomes el consejo de alguien más como si fuera una ley. Aprecia las cosas pequeñas y mantente presente. No te limites categorizando a todo el mundo. Si no pides, no recibes. No te tomes a ti mismo tan en serio. Nadie lo hace. Respira profundamente. Calma la mente. La vida no es justa, pero sigue siendo buena. No importa cómo te sientas, levántate y actúa. Lo mejor siempre está por llegar. La envidia es una pérdida de tiempo. Ya tienes todo lo que necesitas. Llora con alguien. Es más curativo que llorar solo. Todo lo que importa al final es que amaste. Solo hay una cosa en el mundo mejor que una buena esposa. No tener esposa. Ahorra para la jubilación, empezando por tu primera nómina. El órgano sexual más importante es el cerebro. Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil. No controles la vida. Levántate y aprovecha ahora. No te tomes la vida tan en serio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!